Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Sin Corrupción. En esta oportunidad les presentaremos una nueva denuncia por corrupción desde Chiclayo, en relación a la construcción del malecón Puerto Eten. Para la construcción de esta obra se habrían destinado más de 10 millones de soles que el día de hoy no están cumpliendo su finalidad, porque lamentablemente la ejecución ha estado plagada de una serie de irregularidades, una de ellas totalmente escandalosa. Se habría hecho esta construcción sin observar la altura de metro y medio que debía tener para evitar que la arena cubra la edificación. Hoy, si usted visita Puerto Eten, verá que este malecón, que es una construcción nueva, que ha sido entregada el 29 de diciembre del año 2014, está totalmente enterrada por la arena. Nosotros desde aquí hacemos un llamado a las autoridades, porque lamentablemente, pese a que este es un escándalo en el norte del país, ninguna autoridad ha adoptado acción alguna. Desde la Contraloría, de manera sorprendente, hasta el día de hoy no existe una auditoría de control posterior. Asimismo, el Ministerio Público tampoco habría iniciado acciones en relación a este caso escandaloso de corrupción. Nosotros nos preguntamos cómo construir un malecón a la misma altura de la playa, si sabemos que la arena lo va a cubrir en su totalidad. Eso ha sucedido en Chiclayo, eso ha sucedido en Puerto Eten. Nosotros, desde Cicorrupción, vamos a hacerle llegar esta denuncia al Contralor General de la República y le solicitamos que pueda hacer visitas inopinadas en Chiclayo, pues las unidades de la Contraloría en el norte no estarían cumpliendo con su función a cabalidad. Han sido los vecinos que, indignados y afectados en el desarrollo del turismo en esta zona, los que nos han hecho llegar esta grave denuncia. Nosotros los invitamos a ver las imágenes para que puedan corroborarlo por ustedes mismos. En el 2014, con bombos y platillos, fue inaugurado el moderno y amplio malecón de Puerto Eten. La obra más anhelada por los pobladores porteños en la región Lambayeque y considerada la más importante edificación portuaria de todo el norte del Perú. Demandó una inversión de más de 10 millones de soles. Posee miradores y un moderno paseo turístico. Más de 10 stands donde se venden artesanías de la zona y modernos restaurantes que representan lo más variado de la gastronomía marina y lambayecana. En temporada de verano, un promedio de 300.000 turistas nacionales y extranjeros visitan este lugar. Sin embargo, hoy Más del 50% del malecón de Puerto Eten se encuentra cubierto de arena. Sin corrupción, llegó hasta la zona pudiendo constatar la preocupación de los pobladores del distrito, quienes consideran que poco a poco esta obra quedará cubierta por la arena, impidiendo el libre paso y visitantes al balneario. Se necesita pues que se arregle eso para que toda la gente que viene acá a visitar a la playa se vayan contentos, porque es un puerto donde hay bastantes visitantes, gente que viene desde afuera, no hay necesidad de comodidad. No, hay problemas para visitar, porque la arena no ve, uno tiene que desviar del camino para poder pasar y no poder pasear como uno quisiera. Durante temporada de sol, el malecón parece encontrarse abandonado, pues las edificaciones se encuentran despintadas, veredas rotas, postes de luz rotos y la arena invasora le da un toque lúgrube al lugar. Amigos, tenemos en estudio la presencia del doctor Eugenio de Medina, analista político. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos para poder tratar estos temas de coyuntura. Gracias a ser congresista, a sus órdenes. En la historia del Perú, como en el mundo, siempre se ha visto un esfuerzo por parte de algún poder del Estado, por avasallar otro poder del Estado, o por ejemplo, por el Poder Ejecutivo, querer tener un dominio sobre el Ministerio Público, que es una institución autónoma, sobre el Congreso. ¿Estamos viviendo en el Perú una situación similar, doctor? Bueno, la vivimos permanentemente en la República, en general, no solamente hoy. Recordemos que el Congreso siempre ha sido el brazo débil de la democracia y los presidentes siempre han estado contentos con congresos obsecuentes, ¿no es cierto? En la medida en que los congresos, de alguna forma, han sido una suerte de mesa de partes para validar lo que ya se había decidido en el Poder Ejecutivo. Y eso viene desde mucho atrás, no podríamos decir algunos casos. Incluso, como yo le decía fuera de cámaras, la historia del Perú registra que el Congreso Constituyente del 24, la primera constitución, establece un Congreso que lo dirige, o la carta más la dirige la redacción Sánchez Carrión, un Congreso con mucho más poder del que tiene después. Y las sucesivas constituciones, lo que hay que decir es ir presidencializando más el poder y quitándole poder al Congreso. Entonces, lo que tenemos ahora es el resultado de una cultura política y acentuada en el país y que hace que, por ejemplo, las personas en general muestren reiteradamente en el latinobarómetro, por citar un indicador o un medio que la gente le tiene validez, un escepticismo a la democracia y la gente muestra una especial aversión al Congreso. Pero es parte de la cultura, no es verdad, autoritaria, verticalista, que se materializa en negar que la gente le va a tener un poder efectivo en la representación del Congreso. ¿Cuál es la razón por la que motivaría al Poder Ejecutivo liderado por el presidente Martín Vizcarra a querer reducir el ámbito de la inmunidad de los congresistas en este momento? Bueno, es la misma que ha tenido para impulsar las reformas. Las reformas políticas del presidente Vizcarra no están orientadas a mejorar el sistema político, sino a dotar al presidente de mayor poder por una razón de coyuntura. El presidente Vizcarra ha confundido plazos históricos, ha confundido la coyuntura de corto plazo, que es lo que ameritaba que él pudiera tener un nivel de gobernabilidad con un Congreso adverso. Y en ese sentido, en vez de tejer los puentes políticos que se suelen hacer en las democracias consolidadas, cuando no se tienen mayorías congresales, él opta por reducir el poder del Congreso porque él entiende que la política es un juego de suma cero. Es decir, donde unos ganan, otros tienen que perder. Y no una convivencia de coordinación para buscar que más bien se produzca el 1 más 1 igual 3. O sea, una sinergia política. Y esto, que es corto plazo, afecta el largo plazo porque siento un precedente que va a quedar para más adelante y que lo que está haciendo es seguir esta línea que le digo de 200 años de debilitamiento del poder del Congreso. Y entonces ahí encajan todo el tema de la no reelección, ahí encaja todo ese tema de la inmunidad y es un afán, como digo, de buscar gobernabilidad a costa de largo plazo. Si es que se le restara esta atribución al Congreso de levantarle la inmunidad a un congresista y se trasladara al Poder Judicial, ¿estaríamos frente a un procedimiento que garantice realmente una debida evaluación de lo que significa la limitación a la inmunidad? Lo que pasa es que la gente debiera entender que la inmunidad congresal tiene una razón de ser, ¿no es cierto? No es brindar una clase política para que sea la supuestamente privilegiada, ¿no es cierto? Porque la gente que pasa por la calle, que pasa por la avenida Bancay, cuando señala el Congreso dice, estos tienen todos los privilegios, se llenan de plata y es la forma en la que la gente cree que funciona la política, ¿no es cierto? Y no se entiende que el congresista debe tener esa inmunidad porque así puede trabajar con independencia de los otros poderes, porque si hay balance de poderes hay que tener cierta capacidad de respuesta ante los demás. Si un congresista se vuelve pasible de ser inhabilitado por una debida del Poder Judicial, abrimos las puertas a que un congresista incómodo, cualquiera que esté sea de cualquier bancada, de cualquier ideología, incómodo al Poder Ejecutivo o a alguien detrás del Poder Ejecutivo, porque también hemos tenido acá nuestros cardinales Richelieu, algunos incluso de forma de primera dama, y que le resulte incómodo a un congresista, pueden capturar el Poder Judicial, que es perfectamente capturarle por el Ejecutivo, y armar alguna cosa para desnaturalizar la labor del congresista y aplicarle un proceso de levantamiento de inmunidad. El Poder Judicial, estando a que sus miembros de nivel supremo, de jerarquía suprema, pueden ser pasibles de una denuncia constitucional a nivel del Congreso. ¿Garantizaría entonces, doctor, una independencia para poder...? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Es más, podrían volverse de juez y parte, ¿no es cierto? Porque podrían habilitarse ahí vendetas políticas, podrían habilitarse ahí algunos celos personales, y los congresistas tienen que estar totalmente blindados de eso. Ahora, hay que mejorar procedimientos en el Congreso, sin duda, para que no hayan estos blindajes internos de parte de algunos que malusan los mecanismos parlamentarios. Pero ese es otro tema, eso es algo que se tiene que mejorar. Se puede dar otro tipo de procedimientos, algún tipo de juicio sumario, o, por ejemplo, establecer de partida cosas que me parecerían elementales. A mí me parece, por ejemplo, congresista, que una persona que miente una hoja de vida, debiera automáticamente ser posible de un juicio sumario de levantamiento de inmunidad parlamentaria, porque está engañando a la fe pública sobre algo tan elemental como su formación, más aún en un organismo que no solicita como requisito para integrarlo el pertenecer a una universidad o tener un título universitario. Pero acá hay una capacidad de esas cosas, de decir esas mentiras y quedan impunes. Pero esos son procesos que se pueden ir mejorando en el camino. Pero ya pasar, quitarle ese poder al legislativo y pasarlo a que sean 5, 6, 7 personas los que desde una Corte Suprema decidan estas cosas, me parece una puerta muy peligrosa que se hable. Que esta propuesta provenga del Ejecutivo, ya desde el ámbito constitucional, doctor De Medina, ¿no constituye una injerencia, una clara colisión entre la independencia de los poderes del Estado? Bueno, como le digo, eso es parte de la tesitura del gobierno del señor Vizcarra. No es verdad, el presidente Vizcarra ha considerado que él para gobernar más tiene que el Congreso gobernar menos. Juego de suma cero. Lo que gano acá lo pierde otro por acá. Y él no entiende que lo que se tendría que hacer más bien es buscar sinergias políticas para que uno más uno sea más de dos. Entonces, a mí no me sorprende esto que está haciendo el presidente, pero insisto, es un error que va a tener consecuencias en el largo plazo. Porque qué pasa si más, y además va a pasar, qué pasa cuando cambia la composición del Congreso. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando hayan otras personas en el Ejecutivo y otras personas en el Legislativo? No podemos hacer leyes con nombre propio. Tenemos que buscar leyes que hagan que funcione mejor el sistema político. Y la mejora del sistema político no va por las reformas que ha planteado el presidente en el referéndum, no va por estas nuevas opiniones que están haciendo sus juntas notables, sino va por atacar otro tipo de temas que pueden ir desde la libertad del voto para que no sea un voto obligatorio, por ejemplo, y la gente pueda votar con real libertad y no se le suspendan derechos civiles. Hasta, como les dije en su momento, mecanismos que garanticen que su facto, si un congresista, miente por alguna razón, tenga que ser desaforado inmediatamente. Son cosas muy sencillas de implementar, pero necesitamos la voluntad política para que se haga. Si se limitara la inmunidad a un congresista, ¿qué funciones podrían verse en riesgo? ¿Qué es lo que hace un congresista para que nuestros televidentes, los ciudadanos lo puedan entender? ¿Por qué se hace necesario que un congresista deba tener inmunidad y esta sea respetada y no que se vea, que se estén haciendo planteamientos que la amenacen, como está ocurriendo en la actualidad? Porque la función congresal necesita ser libre, ejecutada libremente. Y para eso, para que haya verdadera libertad, no puede estar coaccionado por la amenaza de que va a perder la representación. El congresista tiene una labor de fiscalización, que es importante, pero también tiene la función de representación. No olvidemos eso. Nos guste o no nos guste, el Congreso nos representa. Nos representa, lo votamos nosotros los ciudadanos. Si no creemos que es un buen mecanismo, entonces digamos adiertamente que no creemos en la democracia. Pero si creemos en la democracia, por definición tenemos que creer en el Congreso. Porque el Congreso es la esencia de la democracia. O sea, para que la gente lo entienda más fácil. Hasta los gobiernos más dictatoriales del mundo han tenido un presidente o un jefe de Estado. Pero pueden presidir de un Congreso. ¿No es cierto? Una democracia no puede presidir de un Congreso. Es imposible. Ahora, el Congreso de por sí tampoco es garantía de que exista democracia. Pero tiene que existir. Es condición necesaria, aunque no sea suficiente. Pero es necesaria. Entonces, hay que fortalecer el Congreso. Hay que mejorar los mecanismos para que la gente llegue al Congreso. Hay que mejorar los filtros para el Congreso. Y con los filtros no me estoy refiriendo a las capacidades intelectuales o a las capacidades de tener diplomas. Me refiero filtros, por ejemplo, al hecho de que si a un congresista se le descubre algún tipo de situación inapropiada o impropia por un congresista y se le desafuera por alguna razón, o incluso si se le suspende por unos días, que el partido político que lo llevó al Congreso responda. Incluso pecuniaramente. O sea, no es posible, por ejemplo, que hoy en día los partidos lleven un montón de gente al Congreso y después se desentiendan y le dan a la gente a ustedes votar. Sí, nosotros votamos, pero votamos porque ustedes no nos pusieron en oferta electoral. Entonces, ustedes son el primer filtro. Y esa es una responsabilidad que cambiaría el sistema político. Pero creo que nada de eso es lo que está planteando el presidente. El presidente, más bien, está queriendo que en vez de que el Congreso sea más fuerte, con representantes más sólidos, está queriendo que sean más débiles y eso me parece altamente sospechoso e inadecuado. Si nos proyectamos al 2021 y vemos que existen estas propuestas que pretenden soslayar esa libertad que necesita un congresista para enfrentar temas emblemáticos, temas que puedan cuestionar a un poder ejecutivo, a altos funcionarios, estando a que la empresa Odreves está en una etapa de cambio de razón social, está desarrollando y desplazando todos sus esfuerzos para pretender seguir operando en el país, ¿qué sucedería en 2021? ¿Qué tipo de congresistas tendríamos en el ejercicio de sus funciones para defender, por ejemplo, los intereses del país frente a una empresa que, por lo menos, tiene previsto pagarnos una reparación civil en 15 años? Sí, y bastante baja, ¿no es cierto? Diluida en el tiempo. Bueno, sin duda es un sinsentido, ¿no es verdad? Hay una diferencia ahí de trato, lo ancho para unos, lo delgado para otros, y creo que el presidente Vizcarra, en ese sentido, está equivocando al enemigo, ¿no es cierto? Él cree que el enemigo está en el sistema político, cuando el enemigo está en los profundos elementos de corrupción que han hecho que, desde el lado de malas empresas mercantilistas, se contamine un Estado que cada vez está más ineficiente, cada vez está más despaldas a la gente, y cada vez está más corrupto, ¿no? A todos los niveles. Y creo que por ahí va el objetivo, de vivir el objetivo. Sin duda alguna me parece que es ir por lo fácil, porque realmente el verdadero desafío sería plantar batalla a esas empresas corruptas que ya sabemos la capacidad de manipulación que tienen. Entre lo cual los congresistas necesitan contar con la inmunidad que les permita hacer denuncias. Sin duda alguna. Además, vamos a ponernos en este caso. Vamos a hablar claramente, ¿ya? Los congresistas tampoco que tengan un superpoder, ¿ya? Todo el mundo sabe en este país, y perdónenme que sea tan sincero, doctora Bicatoma, que un ministro abre más puertas que un congresista en el Perú. Y por esa razón muchos de sus colegas se mueren por ser ministros, ¿no es cierto? Si no, todos querrían ser congresistas. Todos se mueren por ser ministros. Incluso muchos llegan al Congreso con la intención de ser llamados después a ser ministros. Hablemos las cosas claras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo es donde se percibe que existe más poder y que el poder ejecutivo valga la redundancia, poder político. Entonces, el congresista no es el todopoderoso. Si encima usted lo va a debilitar con la inmunidad, yo le pregunto, ¿puede haber alguna duda? ¿Que empresas, no solamente Odebrecht, corporativos de la envergadura de Odebrecht, que quieren entrar a hacer negocios en el Perú, no van a encontrar terreno fácil para generar una captura masiva de políticos adherentes a su causa y que terminen favoreciendo su negocio corruptos? Si no estamos luchando así contra la corrupción, estamos debilitando los pocos diques de contención que tenemos contra la corrupción. Y creo que eso es contraproducente a todas luces y espero yo que el Congreso no deje pasar ese incentivo. Si nos proyectamos a que estas empresas cuestionadas hoy aún se encuentra pendiente la aprobación de una colaboración eficaz, si nos proyectamos a que estas empresas finalmente, gracias al Poder Judicial, podrían continuar ejecutando obras en el país, y si estas cometieran actos de corrupción, si estas continuaran con el modus operandi que hoy hemos conocido que ha revelado actos de corrupción nunca antes visto en el país y en Latinoamérica, un congresista definitivamente no se encontraría en condiciones de poder enfrentar, de hacer las denuncias correspondientes porque tendría en el Poder Judicial un riesgo de que otro tipo de intereses pudieran perjudicarlo y simplemente sacarlo de escena frente a una denuncia. De hecho, ahora mismo el poder es limitado, ¿no es cierto? Porque vamos a decirlo, perdónenme que sea totalmente sincero, pero deben haber algunas personas que piensan para qué... Yo voy a dejar el carro en dos años, ¿para qué voy a chocar con los grandes intereses corporativos donde mañana puedo, por la puerta giratoria, entrar a trabajar de asesor legal o de asesor del directorio o miembro de un directorio, ¿no es cierto? O sea, hablemos las cosas como realmente son, ¿no es verdad? Esto de que se ha hecho de evitar la reelección congresal es una llama, una bomba que se le ha tirado al Congreso, ¿no es cierto? Porque lo que se quiere es que vengan 120 o 30 nuevos bisoños a aprender a ser congresistas y cuando ya aprendieron a hacerlo, dejen aposta a otros 130 o ciento y pico bisoños que van a seguir repitiendo lo mismo. O sea, no se está tratando de buscar una renovación de la clase política, sino se está tratando de debilitar claramente poderes del Estado. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son los que están permaneciendo? ¿No es cierto? O sea, ¿acaso a los directores o los directivos de las grandes empresas se les pide que no vuelvan a ejercer el cargo de directores en otras empresas? Hace poco salió una información que dice que la mayoría de directores de los grandes corporativos están en todas las empresas de poder en el Perú. O sea, no son mucha gente, todos se conocen. Solo se han redistribuido, pero permanecen con las mismas prácticas. Exacto. Ahí no se pide ningún tipo de renovación, ¿no es verdad? Entonces, ahí sí siguen habiendo las mismas mañas. Sigue habiendo una curva de aprendizaje perversa que les ayuda a ver cómo hacer más fina la captura del político, mientras que el lado del político sigue siendo el lado más débil y con menos experiencia. El día de ayer se ha dado a conocer por parte del Ministerio Público que el fiscal Juárez Atoche ha formulado acusación en el caso del lavado de activos contra el presidente Ollantumala y la señora Nadia Ndede y otras personas más que serían implicadas. Sin embargo, en esta acusación se habría planteado una medida contra la persona jurídica, en este caso el Partido Nacionalista. Y se habría planteado, tal como lo prevé el Código Penal, la disolución de este partido político. ¿Qué opinión le merece? ¿Sería esta medida otra más para que pretenda debilitar el sistema democrático en el país? Yo lo primero que quisiera... O es que se está actuando de acuerdo a la norma, pero como vemos a la empresa Odebrecht, por ejemplo, que lejos de ser liquidada, más bien está siendo protegida desde el mismo Ministerio Público del Poder Judicial. ¿Qué podemos entender de esta medida en estas circunstancias? Lo primero que yo quisiera decir, congresista, es que me parece que con todo lo que se le puede culpar al presidente Humala, hay que buscar que culparlo por los hechos que correspondan y sin los excesos del caso. ¿No es cierto? Hay todavía, creo, una discusión pendiente, yo no soy abogado, una discusión pendiente sobre si constituye o no delito el recibir aportes de campaña. Y en ese sentido, yo creo que hay que mirar esto con serenidad porque al final, cuando uno valida una injusticia, la injusticia vuelve a dar la vuelta y nos va a caer a nosotros por la espalda. Entonces, es mejor que las leyes se cumplan y se cumplan bien. Entonces, yo diría que ahí hay que todavía recorrer algún camino. Pero, incluso si el presidente Humala y su señora esposa resultaran comprobatorias de que han cometido los delitos de corrupción que la ley prevé y se hacen agredores a la penalidad que el juez establezca, yo creo que es muy peligroso extrapolar eso a las organizaciones políticas. Por más de que las organizaciones políticas hayan sido, las maquinarias políticas hayan sido utilizadas para coadyuvar a esa corrupción. Y le digo, ¿por qué? Porque el concepto de partido político no hay que verlo, congresista, solamente en la organización del partido. El partido político es organización, son militantes y es ideario. ¿No es cierto? Eso es un partido político. El partido político, entonces, si una organización que está enclavada en un partido político delinque o es funcional a la corrupción, eso hay que verlo en mi concepto, pero por supuesto debatible seguramente lo que digo, eso considero que hay que verlo en el ámbito de la organización y no extrapolar lo que es el partido político. Porque, de nuevo, si lo extrapolamos al partido político en un país tan poco institucionalizado como el Perú, abrimos otra peligrosa puerta a que todos los partidos políticos terminen siendo criminalizados. Simplemente porque este partido no coincide con la ideología que yo tengo. Y eso me resulta muy peligroso. Sin embargo, a la luz del Código Penal, el fiscal Juárez Achoche estaría facultado para pedir la liquidación de la persona jurídica en sí porque su teoría incriminatoria estaría revelando que la organización es la que se usó para cometer los delitos o que, en algunos otros casos, una organización criminal se haya enquistado en la cúpula de un partido y a través de ello se hayan cometido delitos y esto a raíz de que habrían recibido financiamiento de esta empresa corrupta Odebrecht. Sin embargo, retornamos con la misma pregunta. Hacerle este planteamiento que sí te permite la ley a la persona jurídica en el caso de los partidos políticos y no hacerlo contra el gran corruptor, contra el gran delincuente, en este caso la persona jurídica de la empresa Odebrecht, las consorciadas. Sé dónde va su pregunta pero quiero puntualizar la primera parte de mi respuesta. Yo no sé, porque no soy abogado, cuáles son los alcances del concepto de persona jurídica por un partido político si solamente abarca la organización o lo demás. Yo le estoy dando la definición de un partido político desde el punto de vista político, que es lo que me corresponde por mi especialidad. Entonces, un partido político no es solamente organización. Entonces, me parece a mí que es muy peligroso abrir esa puerta y podríamos encontrar por ejemplo el antecedente de Odebrecht en Estados Unidos que hubo gente del Partido Republicano involucrada pero el Partido Republicano como tal no tiene por qué ser comprometido con Odebrecht y no fue comprometido. Pero voy a la segunda parte de su pregunta. Usted dice por qué esta doble vara ¿no es cierto? Sobre la aplicación de la ley dentro de un país. Y eso deja en evidente la primera parte de lo que estaba diciendo en esa entrevista. Hay un tufillo ¿no es cierto? De buscar inclinar la balanza en contra de los partidos políticos de todos los partidos políticos no solamente de unos de todos los partidos políticos ¿no? Y que en el caso de las empresas mercantilistas que tienen pruebas de corrupción prácticamente hay no solamente ojos tapados no solamente blindaje sino hay hasta previos. Recordemos que el alcalde de Lima estuvo a punto de entregarle una súper inversión en la Vía Expresa Sur a Gran y Montero y después descubrió a la hora nona no se había enterado parece por los periódicos que estaban en problemas los de Gran y Montero y terminaron terminaron por el señor Barata que habían recibido algún dinero ilícito. Entonces yo creo que hay una hay una doble mirada que me preocupa ¿no? y que este yo veo con preocupación que el Estado el Estado de Lima termine yendo contra los partidos yo creo que por eso insisto hay que evitar abrir puertas peligrosas ¿no es cierto? y por eso yo preferiría dejar el caso de los de los sumales heredias y de todos los que han estado seguramente en una red posible de corrupción aparte de lo que es el Partido Nacionalista como partido en sí y yo lo dejaría de esa manera. Sin duda los próximos días nos darán a conocer cuál es la valoración que se da a nivel del Poder Judicial por cuanto ya esta es una acusación que está en manos del órgano jurisdiccional. Seguro que sí pero eso no va a impedir de que haya una lectura política porque yo le digo una cosa ¿no? No sé si mañana un partido que salga y que defienda por ejemplo las inversiones de tipo Las Bambas ¿no? o las inversiones de tipo de Anacocha pueda ser acusado de que es un partido que forma una organización criminal para generar negocios mineros a costa de deterioro del medio ambiente y con eso lo proscribo cuidado con las puertas abiertas en el Perú cuidado con las puertas abiertas acá no este no es un país de Sócrates ni de Platón es un país de gente que bastante está haciendo todavía por madurar en política entonces yo preferiría que las normas no sean tan abiertas para la interpretación entonces este de nuevo esto que se lo digo desde el plano político el plano jurídico es otro tema pero igual en el plano político me sigue pareciendo muy peligroso que los partidos sean sujetos de este tipo de mirada si me parece que los partidos que por ejemplo promueven situaciones de violencia caso los que promueven el terrorismo evidentemente tienen que ser proscritos porque en una democracia es es contra natura ¿no es cierto? que una democracia avale expresiones democráticas que favorecen la violencia como medio de relacionamiento social ¿no es cierto? un partido que defienda el nazismo ¿no? como un partido que defienda los crímenes de Stalin tendrían que ser igualmente proscritos ¿no? pero lo demás por más que a mí no me guste la filosofía del señor Ollantumala no veo por qué tendría que esto comprometer al partido nacionalista hemos llegado al final de esta entrevista doctor muchísimas gracias su explicación ha sido muy importante que va a ser muy esclarecedora para todos nuestros televidentes agradecemos su presencia y lo esperamos en una próxima oportunidad queridos amigos seguimos esperando sus denuncias y en su programa Sin Corrupción nos constituiremos y recabaremos toda la información necesaria para ponerla en conocimiento de las autoridades competentes los esperamos en una próxima edición de las autoridades competentes en la próxima edición de las autoridades competentes en la próxima edición de las autoridades competentes